hola mis amigos nuevamente aquí saludándolos desde el barrio fino Langley park les saluda nuevamente Lobos Vlogs nuevamente sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos grabando esta hermosísima tarde por acá una tarde algo como nublada está como nublada está como como que quisiera llover pero no creo que llueva solamente el viento está soplando levemente me siente bien agradable el clima bien pero bien agradable mire por acá que siempre como siempre verdad están arreglando siempre lo que es la la calle university boulevard se puede aparecer ahí en las tomas del vídeo pues están haciendo algunas modificaciones de la calle moviendo quizás debería de drenajes o alguna otra cosa verdad pero es lo que se puede apreciar verdad ahora que llevan un buen tiempo con esto ya creo que desde que terminó la pandemia o desde que empezó la pandemia creo que están todavía en remodelación o arreglando no sé quizás porque iba a pasar la línea morada del metro yo creo que tal vez por esa razón creo yo así se escucha por ahí pues que va a pasar la línea morada del metro en el futuro verdad que cuánto tiempo no se sabe no sabemos todavía es lo que yo sé nada más que ha llegado a mis oídos que por ahí va a pasar va a pasar la línea morada del metro así mis amigos así nos encontramos entonces en este hermoso maravilloso día 24 de noviembre del año 2023 ya nos está quedando casi un mes exactamente un mes para el 24 de diciembre verdad para ya se acercan las fiestas navideñas las fiestas de fin de año mucha gente ya comprándose algunos algunos de sus estrenos verdad para esas fechas y la verdad que bueno así nos encontramos nosotros mis amigos bueno yo vengo desde a de la londra y de la londra y pues este voy a arreglar y bueno un asunto ahí donde venden teléfonos con un muchacho que arregla teléfonos que compone pantalla de teléfonos y desbloquea teléfonos entonces vengo saliendo de lo que es la londra y que está por la 15 avenida y venimos caminando sobre justamente sobre la sobre la universidad y la verdad ya casi llegando a la a la canal así que está ya lo vamos a encontrar en un momentito así siempre mis amigos verdad y gracias por por entrar a ver mis vídeos gracias por sus comentarios verdad gracias por sus comentarios buenos y también por comentarios malos verdad que en esta vida de todo hay verdad hay de todo un poquito y entonces siempre verdad a continuación del vídeo mis amigos los invito a suscribirse al canal a que active la campanita de notificaciones a que también me puede regalar un me gusta si es que bueno le gusta la clase de contenidos que yo hago como siempre he dicho así luce esta hermosísima tarde entonces por acá por el langley park que estamos sobre la university boulevard ya casi llegando a lo que es la la canagua street verdad una tarde bastante fresquecita se siente un poquito como heladito no está bastante frío que ese día porque la verdad si estuviera frío miren estas personas que van caminando enfrente de mi pues no se aguantaría caminar así de esa manera verdad ya que ya en el mero frío en el mero frío pues uno tiene que salir bien pero bien super abrigado el mero frío es la tarde del día de hoy